Me quieres seguir, yo ya tengo que ir, que te vas conmigo Y me coge de repente, me llevo pa' un lado, esta carita y no sé La 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 la, lo acercamos juntamente, me tiro en cuidado, para bailar lo he pegado La 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 la, y me coge de repente, me llevo pa' un lado, esta carita y no sé La la la, lo acercamos juntamente, me llevo a un lado, para bailar lo he pegado Cuando yo a mí, se abalanzó sobre mí, puso una táctica magnética que no me pude resistir Y mientras tanto planeaba llevarme pa' un lado, pero ya tengo sus pasos calados Me hago el loco y sigo un boba, porque me tiene hechizao La 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 la, lo acercamos juntamente, me llevo a otro character